Ahorita vengo pensando en la temporalidad. Me encanta llevarla al lado mío. Ese sentido de que no va a durar. Permanencia, era la palabra que quería encontrar. Y me hace disfrutar y valorar tanto este tipo de cosas. Porque un día, a lo mejor me hace la última vez que vengo a este lugar o que vuelvo a hacer esquí, no sé, un día va a ser el último momento donde a la persona que tienes al lado le digas que la amas, que extrañas o que salgas claves. Entonces, chingado. Disfruten. Veanlo como un regalo, como un regalo que nunca se va a repetir. Ya, no es lo único que uno puede hacer, creo. Y yo voy, este es mi regalo. Wow. Anyway, me espero lo pasen chingado.